Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa y ya estamos listos para el reto. Él es el culpable del reto. A él fue al que reté a las 40 libras. Es la primera vez que ustedes lo ven, pero él siempre ha sido muy, muy delgado. Siempre ha hecho mucho, mucho ejercicio. Pero el año pasado tuvimos unos cambios en nuestra vida. Cambiamos de casa, cambiamos de ciudad, cambiamos de trabajo. Entonces, pues todo el estrés se nos vino acumulando. Y pues, él es el culpable del reto. ¿Le quieres enseñar la foto de cómo estabas? Son aproximadamente 40 libras más. Y eso hace apenas ayer, no hace mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar primeramente con el peso de él. Y desafortunadamente, no va a estar aquí por los próximos cuatro días. Pero le voy a empacar todo lo que se va a comer. Como yo ya les había dicho antes, nosotros se nos acomoda muy, muy bien el café a prueba de balas. ¿Cómo te sientes con el café a prueba de balas? Muy bien. Con el rompo el ayuno. Sí. Con él desayunamos y él va a estar haciendo el ayuno de 16-8. Va a estar consumiendo alimentos, va a empezar a consumir el alimento, o sea, el café a prueba de balas a las 10 de la mañana. Y luego va a parar de comer a las 6 de la tarde. Como les digo, vamos a empacar ahorita todo para que no ande comiendo cosas que no debe en su viaje. Vamos a primero a ver cuánto pesa y luego vamos a empacar toda su comida. ¿Listo? 206.6 Y vamos a empezar el día 2 de enero. ¡Qué guapetón! Y esto es lo que se va a llevar. Se va a llevar sus aguas topo chico. Se va a llevar esos chicharrones nada más por si las cochinas dudas y que le den tentación de comer algo. Se va a llevar su levadura nutricional. Esta es una carnita de la carnita del 88-12 que compré. Lo único que hice con esta fue la doré con aceite de aguacate. Y aquí son 15 onzas. Va a tener aquí para tres comidas. Salsita por si le quiere acompañar la carnita. Él también, sí, la levadura nutricional se la va a agregar acá. Él también va a llevarse lengua. La lengua ya se la llevó para el trabajo. La tiene allá. Y de lengua va a llevar 10 onzas. Esto es para romper su ayuno. Como les dijo, a las 10 de la mañana va a romper su ayuno. Este es un quesito. Otra vez, nada más por si les da, por si le da hambre. Este es el pastelito que hice. También se lo va a llevar para completar sus nutrientes. Nada más se va a llevar la mitad de ese pastel. La otra mitad lo voy a congelar. Va a llevar también sus atunes. Y esos atunes nos verificamos y no tienen soya. Sus electrolitos también. Y es decisión de él. No se quiere llevar brócoli ni coliflor. No es que ustedes no deban de comer. Yo sí lo voy a consumir. Les voy a estar documentando lo que me voy a estar comiendo en un día. Pero él no quiere. Dejen, vamos a explicarles también los macros. Bueno, aquí tengo los macros del app. De la aplicación que uso en el teléfono. Mis macros van a ser 22 gramos de carbohidratos. Este, 139 de fat. 112 de proteína. Y 1787 calorías al día. A lo mejor menos. Una de las cosas que me van a ayudar mucho es un vasito para medir mis, para el café en la mañana. Cuánto le debo echar. Pesa para saber cuánto estoy comiendo de, por ejemplo, de chicharrones, de carne, de queso. Y el, 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 el café en la mañana es muy, muy importante para que se mezcle todo muy bien. Este les va a dejar el, el link de mi esposa ahí en el video. Este es, estamos, estamos, estamos inspirados, lo metes al café y, y le da vueltas a, ahí, acá. Este me lo regaló. No, todavía no se lo regalo. Es mío, pero se lo estoy prestando nada más porque va de viaje. Ya no, güey. Y, yo creo que, que es todo. Nos vemos la semana que viene para reportar cuántas libras van en la escala. Esperemos que bastantitas menos. Bye.